¡Buenas, buenas! ¿Qué están haciendo por Tamaulipas? Aquí te lo contamos. La Logataz, alcalde de Victoria, se sumó a la sexta edición de la cabalgata Ruta del Cuerudo. En compañía de integrantes del Gabinete Municipal, recibió al contingente de más de 80 cabalgantes de Tula, Palmillas y Jaumave. La alcaldesa, Carmen Lilia Canturrosas, presidió la ceremonia del sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional Clase 2005 y Remisos, en el que participaron 927 neolaredenses, de los cuales 600 obtuvieron bola blanca, quienes cumplirán con sus obligaciones militares. Cumplir con el Servicio Militar Nacional no solo es un deber cívico, sino una puerta abierta hacia la formación de ciudadanos íntegros, responsables, disciplinables, saludables y respetuosos de los derechos humanos y la equidad de género. Carlos Peña, alcalde de Reynosa, reafirma su compromiso con el deporte adaptado, recibió a los atletas que representaron al municipio en los paranacionales con ADE 2023. Les agradeció el esfuerzo que realizan en cada entrenamiento y les recordó que son un gran ejemplo para la sociedad. El gobierno de Armando Martínez Manríquez dio a conocer que el próximo 8 de diciembre dará inicio en Altamira un operativo especial de seguridad, donde participarán protección civil, tránsito y bomberos, para atender a turistas y paisanos provenientes principalmente de Estados Unidos. El alcalde Chucho Nader señaló que con la apertura del nuevo Museo de Tampico el próximo 7 de diciembre se incrementarán los espacios destinados al desarrollo turístico y a la promoción cultural e histórica. Cabe señalar que para esta obra la inversión supera los 54 millones de pesos. El gobierno de Madero, que encabeza el alcalde Adriano Seguera, realiza recorridos permanentes para proteger a la población más vulnerable ante los cambios bruscos en las temperaturas ocasionados por el ingreso del Frente Frío número 12. El rector de la UAT, Guillermo Mendoza, les tomó protesta a los nuevos integrantes que presiden el Consejo Ciudadano de Radio UAT, al ingeniero Pedro Mier Yaguno como presidente, a la maestra Blanca Saldiva Ruedas como secretaria y al licenciado Rodolfo Higuera Terán como vocal. Con esto, se cumple con la normativa federal a fin de garantizar el carácter público de la emisora universitaria. Yamilet López, las noticias son 24-7. ¡Gracias! ¡Gracias!